¿Qué es lo más atrevido que hay en tu clóset? Me encantan las prendas de cuero y ahora que vienen en muchísimo, o están en boga, viene mucho el parafold cuero, tengo unos pantalones de cuero apretados que me los pongo y me siento súper sensual a lo Catwoman, eso me encanta. ¿La mujer con más estilo es? Cuando me dices así, rapidísimo, pensar en estilo, pienso en Zoe Saldaña, que me encanta su estilo, su esencia latina, pero con sofisticación y con glamour. Quiero saber cuántos pares de zapatos tienes. ¿Cien? En la oficina tengo unos pares, en el clóset, en la casa de mis suegros, en la casa de mis papás, yo reparto, pero trato de comprar, aunque muero por los tacones y me fascinan, trato de comprar comodidad. ¿Qué tendencia te encanta, pero no te favorece? Me gusta la proyección de las telas metálicas, el dorado, el plateado, pero siento que son muy ingratas cuando vas a posar en cámara, porque te ensanchan la figura, o sea, te salen unas llantas y una barriga con ese, pero Dios mío, si yo me mato en el gimnasio, yo no tengo esto, ¿por qué se me ven en las fotos? Cualquier cosa que me guste, antes de pasar ante las cámaras o para un programa de televisión, trato de tomarme una foto y ver cómo registra. ¿A favor o en contra de las cirugías? Además, si son con un experto, si estás en buenas manos, ¿por qué no? Si son un instrumento para hacerte sentir más segura y más confiada, sí. Un día importante, ¿estrenas o vas a lo seguro? Trato de combinar, nunca estreno zapatos, porque no sé si los va a poder dominar o no, pero sí me gusta tratar de estrenar un traje o algún accesorio nuevo, por ejemplo, en el caso de hoy este traje de H&M, que me costó 40 dólares, dije, bueno, me lo voy a poner, creo que es ideal, predico lo que aplico, más por menos es una de las secciones que yo trato de inculcar dentro de la revista y que yo creo que todas las mujeres podemos beneficiarnos de eso. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu estilo? He mejorado muchísimo, si empecé en 4 o 5, creo que voy por el 8, con muchísimo campo para todavía mejorar. Todos los días se aprende. ¿En qué ciudad te gusta y de compras? Me gusta muchísimo Nueva York, creo que estamos en un lugar, en una meca, donde se consigue absolutamente todo, pero otro de mis lugares de ensueño es París. No solo por los almacenes, sino por lo que puedes conseguir en mercados de las pulgas, en mercado del usado, en vintage, ahí hay muchísimos tesoros. Y la última, complétame la frase, ¿mi ropa interior es? De encaje, sensual, pero también cómoda y de algodón, todo depende del momento. ¡Gracias!